Somos los que marcamos la diferencia Marciano, crew, papá, mambito, rap, yeah Vos no me haces sombra, no estás a la altura Sabes lo que digo, llaman a la jefa altura Todos tus amigos sé que son iguales Giles con billetes mantenidos por los padres Decime que se siente, decime que se siente Yo no te la compro, nunca fui de un delincuente Acá somos nosotros, no la venga a tubería Que todos se desbocan, yo no me quiero enojar Yo tengo mi crew personal Me escuchan en Soldati, en Zapito y en Luján Yo tengo mi crew personal Llegaron los marcianos, vos sabés de verdad Ven, 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 volando Vos no te confundas, yo no te dejé tirado Hay gente que no sirve y bueno la dejó de lado En busca del billete se te puede ir el respeto Todas las ratas quieren su queso Vos no te confundas que no estamos por la pinta Igual tenemos el point, una nena es en la quinta Vos no te confundas que no estamos por la money Estamos haciendo plata cuando vos estás siendo noni Yo soy el marciano, vos sabés vengo volando Otro mambo, otro mambo A menos me compare con ninguno de esos tontos Otro mambo, otro mambo Yo soy el marciano, vos sabés vengo volando Otro mambo, otro mambo A menos me compare con ninguno de esos tontos Otro mambo, otro mambo Oh, vengo volando Ni tanto, ni tanto, ni tanto Ni tanto, ni tanto, ni tanto Baby, me va volando Ni tanto, ni tanto Yo soy el marciano, vos sabés vengo volando Y tai球, vos sabés vengo volando Renato, tu mamés vengo volando Una nena es que te diaporen